Este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y quiero darles una cordialísima bienvenida desde aquí, desde los estudios de Orange County en California, en la costa oeste de los Estados Unidos, donde EWTN y Radio Católica Mundial tienen este nuevo estudio para servir mejor a nuestra querida comunidad hispana. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros una vez más y gracias, como siempre, por escribirnos y hacernos llegar sus ideas, sus inquietudes, sus críticas y sus propuestas a través del correo caraacara.com. Les agradezco por estos correos. Como he indicado siempre, los leo meticulosamente. El volumen de correos hace imposible que yo responda directamente, pero los pedidos de oración los presentamos siempre al monasterio donde vivió Madre Angélica y donde están sus discípulas y sucesoras. Y las preguntas nos ayudan a desarrollar programas como el que tenemos hoy. Nosotros sabemos que el lobby de presión homosexual está realmente avanzando en América Latina, tratando de convencer a las legislaciones, a las autoridades, de que se apruebe el mal llamado matrimonio homosexual o las uniones civiles básicamente con los mismos derechos para que se equiparen con el auténtico matrimonio. La pregunta es si es que estos cambios tienen consecuencias, porque hemos escuchado muchas veces que dicen, bueno, que cada uno haga lo que quiera y no se tiene en cuenta cuáles son las posibles consecuencias sociales al interior de la iglesia y al interior de en el contexto de nuestra sociedad y de nuestros países. Por eso he vuelto a invitar al magíster Juan Dabdub. Nos acompañó recientemente en un programa para hablar de estos temas específicamente sobre el tema de los efectos de la paternidad de parejas del mismo sexo sobre los hijos. Hoy quisiera, magíster, abordar este tema. Esta ley, estas leyes que se están impulsando en nuestros países, que han parcialmente logrado introducirse en México, que han sido totalmente aprobadas en Argentina o Chile, ¿tienen consecuencias para la sociedad y tienen consecuencias para la iglesia? ¿O está bien que los católicos digan, bueno, la ley ya pasó, así es la vida, que cada uno se preocupe de su propia vida, total, cada quien vive su sexualidad en su recámara como se le da la gana? De acuerdo. Primero, muchas gracias por volverme a invitar, Alejandro, con mucho gusto de volver a regresar aquí las veces que sean necesarios. Fíjate que esta es una postura que la gente siente, quise pasar por ahí, la gente siente que esto que está pasando le afecta a algún grupito de personas por allá, mi casa nunca me va a pasar y no. O sea, realmente, por ejemplo, en el caso de México y en el caso de algunos estados aquí en Estados Unidos, cuando el matrimonio es aprobado y luego viene, se aprueban las adopciones y se aprueban el cambio de identidad de género, ¿verdad? Que es un absurdo porque el género lo que dice, o la ideología de género lo que dice es que el hombre se comporta como hombre no porque sea del sexo masculino y la mujer no se comporta como mujer porque sea del sexo femenino. Se comportan así porque así los hizo la cultura, porque así los hizo la sociedad. Entonces, lo que importa es cómo pienses tú, cómo te sientas tú y no cuál es tu condición natural en tu comportamiento. Yo digo, si fuera un asunto cultural, qué extraño que todas las culturas en toda la historia tengan patrones tan parecidos, o al menos en las cuestiones sexuales mismo, a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque si nos vamos hace 3.000 años a la China o a la África o a los mismos Estados Unidos, pues la gente, el hombre, los roles del hombre y la mujer siempre han estado presentes ahí. Es la misma conducta, no hay una diferencia. Entonces, no es una cuestión menor el que tengamos esto. La pregunta que me hacías ahorita sobre el efecto que podría tener. Primero, en la iglesia, bueno, pues lo que nos están diciendo al final de cuentas, cuando la Suprema Corte de México, de Estados Unidos, de algún país, o el Poder Legislativo, dicen, señores, a partir de hoy el matrimonio es entre hombre y hombre, hombre y mujer, y mujer con mujer. Lo único que nos están diciendo es dar un golpe seco a los cimientos del cristianismo en el mundo. Porque lo que están diciendo es que nuestro Señor se equivocó, escribió mala Biblia. Entonces, tenemos que modificar la Biblia, porque desde el Génesis, pues se habla de que varón y hembra los creó, y ahora los jueces y los presidentes, como en el caso de México, dicen que no es cierto. Que no es varón y hembra, sino varón y varón, y hembra y hembra, y bueno, cada quien entrele como le dé la gana. Y eso es una parte, porque además, revisando la Biblia, hay cerca de 32 citas relacionadas con el reclamo de Dios a la conducta homosexual. Desde el Antiguo Testamento hasta varias de las cartas de San Pablo hablan con mucha claridad de esto. Entonces, ese es un punto importantísimo, porque una de las anclas importantes que tiene el ser humano para su desarrollo es la fe. Y si tú desprendes al hombre de su relación con Dios, entonces se vuelve un ser más vulnerable, más manipulable, como hablábamos en el programa pasado, donde queda a merced de las personas que tienen este interés de tener más dinero y más poder. Somos más manipulables las personas. El otro problema importante que existe es el hecho de que una vez que, siguiendo con la cuestión de la Iglesia, pues se nos va a prohibir, se les va a prohibir hasta a los sacerdotes hablar de esto. O sea, ya no van a poder citar a San Pablo o a la Biblia, porque les va a pasar lo que ya les está pasando a varios sacerdotes o pastores evangélicos donde son multados en Europa o en el mismo Estados Unidos. Este punto, perdóname que te derrumpa, Magister, sobre este punto. Este punto es muy importante y creo que los católicos no son conscientes de ello. Porque la mayoría de las leyes se pasan con supuestas excepciones religiosas. Es decir, diciendo que no se va a imponer en la religión que una religión, por ejemplo la Iglesia Católica, tenga que bendecir una unión del mismo sexo. Y supuestamente existen estas excepciones religiosas. Sin embargo, en los países donde esto se ha dado más avanzadamente, existe una presión, sobre todo a través de lo que se llama expresión de odio. Es un discurso de odio. El discurso de odio, hate speech, se le está viendo como una cuestión que sí debe ser regulada. Y recientemente, bueno no recientemente, pero hace dos años, un pastor en Finlandia fue enviado a la cárcel. Luego la presión internacional hizo que no cumpliera el término de cárcel. Pero se le condenó a la cárcel por leer al interior de su templo el pasaje de San Pablo que condena las conductas homosexuales junto con otras conductas. Claro, porque el texto de San Pablo no es un texto homófobo, entre comillas. Es un tema que habla de todas aquellas desviaciones que son contrarias a la integridad del ser humano y al plan que Dios tiene para el hombre. Entonces, es importante señalar, y le interrumpía en este punto para que la gente entienda que estas supuestas excepciones hechas para la religión son excepciones muy temporales y frágiles porque al final terminan invadiendo el ámbito religioso. Sí, lo terminan, porque dependemos de la interpretación que le quieren dar los jueces. Y bueno, ahorita el mundo nos ha dado cuenta de que los jueces, más que juzgar, interpretar la intención del legislador, que ese debería ser su trabajo, están haciéndole de legisladores, ¿verdad? Están creando leyes, están interpretando de una manera torcida lo que existe. Por ejemplo, cuando dicen en México que la Constitución no menciona, no define el matrimonio, no define la familia, entonces, pues, es que cualquier cosa puede ser familia. Le digo, no, perdóname. Lo que realmente pasaba es que la gente en 1917, cuando hacen la Constitución de México, tenía bien claro que era el matrimonio y que era la familia. Y la Constitución, pues, no es un diccionario. No tenían por qué definir algo que es obvio para todos. Incluso, profundizando en el absurdo de los jueces, de cómo están manipulando las decisiones, a las personas que quieren cambiar de sexo, que es también un mal término, ¿verdad? Porque son transexuales. Porque nadie puede cambiar de sexo. Nadie. Es imposible cambiar de sexo. Podrías cambiar tu fisonomía, pero tu cuerpo seguirá siendo el mismo. Yo hago el comentario un poco chusco sobre cuando me muestran las fotos de Bruce Jenner, el padrasto de las Kardashians, antes y después, supuestamente de sexo. El juez dice, oye, pues, ¿es que aquí en la ley no define lo que es una mujer? Pues, claro. Si vos nomás tendrás tú la duda de qué es lo que es una mujer, caray, porque todos los mexicanos sabemos claramente lo que es una mujer. ¿Sí? Pero el juez dice, aquí no define lo que es una mujer. Y como no lo define la ley, entonces lo voy a definir yo. Y yo considero que una mujer es una persona que se siente mujer. Entonces, usted, señor, ¿cómo se siente? Pues, me siento mujer. Bueno, cambia el acta de nacimiento al señor. O sea, no importa lo que diga la ley sobre la objeción de conciencia, no importa lo que diga la ley sobre la libertad religiosa, el gran problema es la forma absurda en que están interpretando la ley y los jueces. Es la renuncia al sentido común. Es la renuncia al sentido común. Porque, digamos, efectivamente, como usted señalaba, Magister, la ley se realiza en un contexto donde había un consenso social. Nadie iba a necesitar definir el matrimonio que es entre un hombre y una mujer. Y le cuento aquí una anécdota interesante. A ver, sí. En la constitución del 79 en el Perú, que es una constitución que ha sido modificada, pero cuyos elementos principales, sobre todo declarativos, se han conservado a pesar de los distintos cambios, hubo un político social cristiano que dijo, digamos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y todo el mundo le preguntó, pero ¿entre qué más puede ser? ¿Entre un perro y un gato? ¿Entre un ornitorrinco y un...? O sea, ¿por qué estás queriendo...? Consideraron que era una... Obviedad. Algo absolutamente innecesario. Innecesario, sí. Y cuando le preguntaron, le dijeron, es que mira, este, un hombre de una enorme cultura jurídica, dijo, lo que pasa es que en los países nórdicos, en esa época estamos hablando de finales de los 70, ya están tratando de redefinir el matrimonio como algo que se puede dar con otro. Entonces, al final, el consenso, en vista de que la elaboración de esa constitución fue relativamente contenciosa, había varios partidos que tenían diferencias, dijeron, bueno, vamos a concederle a este jurista, pues, que sea entre un hombre y una mujer total... Más vale que sobre, ¿no? Sí, que sobre a que falte, ¿no? Y esa es una de las bendiciones, una de las pocas constituciones que existen actualmente en América Latina, si no la única que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es la constitución peruana. Y esa es la razón por la cual, en este momento, los grupos de presión homosexual quieren legalizar las uniones civiles, porque es imposible, de acuerdo a la constitución, legalizar el matrimonio, entre comillas, homosexual, dado el lenguaje. Pero esto nos hace ver como esta fue una total casualidad y la genialidad probablemente providencial de un jurista social cristiano. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que, desafortunadamente, ese es el patrón que siguen la mayoría de los jueces a nivel internacional. Privilegian la orientación sexual sobre las creencias religiosas. Aquí, bueno, en Estados Unidos hay varios casos, como esta pareja que tenía una pastelería, y viene una clienta y le dicen, oye, pues, hazme mi pastel. Él siempre compraba el pan ahí, los pasteles ahí, y yo le decía, hazme el pastel de mi boda, pero resulta que la chica era lesbiana y quería un pastel para donde fueran dos mujeres besándose. Y estas personas, siendo cristianas, dicen, oye, pues, no puedo, va contra mi fe. O sea, yo no puedo ayudarte a festejar una ofensa a mi Dios, que eso es lo que la gente no entiende, ¿verdad? O sea, hazle el pastel, hombre, pues, ¿qué pasa? O sea, no, 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 es que lo que estás haciendo realmente es que te vuelves cómplice de esas personas en llevar a cabo una ofensa a Dios. Entonces, y ahí la justicia actuó en contra de los dueños de la pastelería. Los dueños de la pastelería le decían, bueno, mira, hay 50 pastelerías en el pueblo, ve allá, o sea, no sé, habrá gente que no tenga estas convicciones tan fuertes como nosotros, ve con ellos. Yo la quiero aquí y le pusieron una demanda que le costó 130, 140 mil dólares que les hizo cerrar el negocio. Entonces, sí hay una tendencia a privilegiar la orientación sexual sobre la fe y eso pone en riesgo a toda la iglesia católica. Me gustaría, Juan, que abundaras un poquito en este problema, que es el conflicto que existe entre los derechos homosexuales o los derechos gay o de la comunidad LGBT, y siguen varias letras más, cada vez aumentan más. Van subiendo, sí. Sí, pero vamos a quedarnos con LGBT para poder hacerlo un poco más breve. ¿Cómo estos derechos están realmente camino a infringir derechos religiosos? De un desafío que muchas veces los católicos no tomamos en cuenta con esta campaña internacional, y especialmente en nuestros países hispanohablantes, para legalizar las uniones homosexuales y darles el estatus de matrimonio. ¿Esto es un cambio simplemente lateral en nuestra cultura y en nuestra sociedad o va a tener impactos insignificativos en nuestra sociedad? Hemos estado viendo que estas cosas no van a pasar debajo del radar para nosotros los católicos. Y veníamos hablando con el Magíster Dabdu sobre estas consecuencias. Magíster, si usted tuviera que hacer un pronóstico, en base sobre todo a lo que ya ha acontecido en otras partes del mundo, es decir, que no es pura imaginación. Exactamente. Un pronóstico de cuáles son los conflictos que se vienen para los creyentes, para los católicos y para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que simplemente creen que el matrimonio es tal como lo ha establecido el orden natural y Dios entre un hombre y una mujer. Ok. Sí, con mucho gusto. Bueno, las consecuencias son terribles, ¿no? Porque el hombre tiene dos grandes anclas para llevar su vida adelante, ¿no? La familia y Dios. O sea, son las dos grandes anclas que tenemos para mantenernos por el buen camino, ¿no? Entonces, cuando viene una ruptura entre la realidad y lo que Dios nos ha pedido, que bueno, los católicos tenemos la gran ventaja que nuestro Dios no es un Dios berrinchudo, ¿verdad? No es un Dios caprichoso que nos dijo que hiciéramos o dejéramos de hacer algo nada más porque un día se le ocurrió. Todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias en esta vida y en la otra. Entonces, aquí podemos hablar abiertamente de la razón, de la ciencia, de la objetividad, porque Dios es un Dios real, nuestro Dios es un Dios real. Y entonces, lo que nos van a hacer es que nos van a desvincular de él, ¿sí? Van a empezar a hablar de cosas que están basadas en la ideología y la ideología es simplemente eso, ideas. No tienen sustento objetivo. Entonces, cada ocurrencia que vaya habiendo son ocurrencias que van a venirse implementando y que van a ir mermando, por lo pronto, la fe de las personas, porque van a ir también coercionando a los pastores, ¿no? A los sacerdotes, obispos, cardenales, les van a ir acotando la posibilidad de que hablen abiertamente de su fe, como el ejemplo que dabas hace un rato de Finlandia, donde a la gente se le mete a la cárcel, se le multa. Pero eso no nada más va a afectar a ella, a la iglesia, va a afectar también a las familias. Por ejemplo, en Alemania, básicamente hay un sistema de escuelas públicas y en 1969, cuando Alemania legaliza la homosexualidad, porque estaba prohibida la legaliza, legaliza también la sofilia, el sexo con animales. Entonces, ahorita hay gente en Alemania y en Dinamarca y en otros países, Canadá acaba de aprobar algo la semana antepasada, habla de que es permitido tener relaciones sexuales con animales, tener amantes animales, lo cual es un absurdo terrible. Pero entonces, como la ley lo autoriza, es bueno. Y entonces, tus hijos tienen la obligación de aprender ese tipo de conductas. Ese es algo que no tenemos en cuenta, Magister. Exactamente. No quiero interrumpir su tren de pensamiento, pero nos olvidamos que la ley no solamente tiene una capacidad regulativa, sino pedagógica. La ley enseña algo. Exactamente. Cuando prohíbe algo que está mal, le enseña a la sociedad lo que está mal. Y cuando alienta algo que está bien, enseña a la sociedad lo que está bien. Exactamente. Y esa es la razón por la cual, como usted indica, esas leyes que son repulsivas, se tienen que enseñar a los muchachos y a los niños, porque resulta que ahora el Estado las ha considerado como normales. Bueno, pues ahí, en el caso de Alemania que estábamos platicando, hubo una familia que pidió asilo político aquí a Estados Unidos hace dos años y se lo dieron, porque ya habían metido a la cárcel dos, tres veces a la mamá y una vez al papá de 30, 40 días, porque ellos se negaban a mandar a sus hijos a recibir ese tipo de educación tan pervertida como se la estaban enseñando. Y le decían, no, es que tú tienes la obligación de traerlo a la escuela pública. Y ellos decían, oye, pues mira, si mi hijo tiene bajo desempeño, si mi hijo no socializa bien, si ves alguna falla en la educación que le estamos dando, en el homeschooling que le llaman, entonces reclámame. Pero si mi hijo tiene iguales o mejores calificaciones y socializa de manera natural, normal, pues entonces, ¿por qué me obligas a dar ese tipo de educación? Bueno, pues porque el Estado dice que es bueno y tú le estás negando a tu hijo la oportunidad de conocer una cosa buena. Y ese es el gran problema, ¿no? Total fascismo. Exactamente. Total fascismo. Sí, sí, por eso hablaba, citando nuevamente a Santidad Benedicto de XVI, se habla de la dictadura del relativismo, ¿no? O sea, y el relativismo es lo que usa mucho el lobby gay para venir imponiendo sus creencias. ¿En qué te sustentas tú para decir que el sexo no está condicionado por la naturaleza? O sea, cuando así es como se conoce en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, nada más en la ocurrencia de algún legislador, de algún ideólogo, de alguna persona que no tiene más sustento que sus ideas. Un país no puede ser gobernado por las ideas. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Entonces, sí, aquí hay que hacer una aclaración. No solamente llamarle matrimonio, si le llamamos sociedad de convivencia o pacto de solidaridad o cualquier, cualquier forma jurídica que legalice las relaciones entre personas del mismo sexo, tiene el mismo efecto. O sea, daña más a la institución del matrimonio si le llamas matrimonio, sí, pero los efectos son exactamente los mismos. O sea, nada más le estás cambiando de nombre a una situación perversa, porque otra vez lo que la ley está haciendo es decir, este tipo de conducta es bueno y entonces no importa cuáles sean tus convicciones, papá, o cuáles sean tus convicciones, mamá, aquí vamos a aplicarle esto a tus hijos, ellos tienen que aprenderlo. Y entonces, bueno, pues van a saber los niños que pueden ser homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis, X cantidad de orientaciones sexuales. Y no te vas a poder oponer porque te van a meter a la cárcel. Ya pasó aquí en Estados Unidos, hay una persona que se hizo muy famoso, un padre de familia en Massachusetts, David Parker, que cuando su hijito de 5 años llega con sus libros a la casa, dice, Épale, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué le están enseñando a mis hijos? Entonces se va muy molesto a reclamarle al colegio y el colegio le dice, mira, en este estado el matrimonio homosexual es legal. Así es que tu hijo debe saber, cualquiera que no crezca puede optar por casarse con un hombre o con una mujer. Ah, es que no estoy de acuerdo, total que se puso muy molesto y llaman a la policía, se lo llevan al papá, lo encarcelan. Y cuando está ante el juez, pues el juez lo condena y tiene que pagar una multa y le prohíben acercarse a la escuela de sus hijos a más de 200 metros. Entonces, no nada más es una cuestión de carácter social, religioso o social, o sea, realmente están haciendo que prevalezca este pensamiento, esta ideología de género o la ideología gay en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces la transformación va a ser brutal. Es interesante, Magister, ver cómo la estrategia en América Latina es una copia de las que se ha presentado en los lugares donde ahora son la mayoría y los dictadores del pensamiento, los grandes dictadores del relativismo. Es presentarse como víctimas y apelar mucho a la sensibilidad del joven milenial que no conoce la historia y sobre todo tiene esta gran psicología de consenso, de que tratemos de llevarnos bien todos, que no está mal en sí misma, de convivencia. Y comienzan a ver a estos grupos de presión homosexual como víctimas, pero allí donde ellos han logrado pasar las leyes que querían, están siendo verdaderamente una maquinaria fascista. Exactamente. La manera como están imponiendo sus derechos por encima, atropellando los derechos del otro, especialmente los derechos religiosos, es alarmante. En Estados Unidos es caso tras caso. En el programa anterior usted mencionaba el caso de unas personas que hacían pasteles. Exacto. Hay otro caso de los pasteles muy cerca de la ciudad donde yo vivo, mejor dicho, muy cerca del barrio donde yo vivo en Denver, en la misma ciudad, en el barrio de Lakewood. Este fue el primer caso que se presentó, está Barronel Brown, que pasó lo mismo con flores, con florería, no quiso servir con las flores. En el estado de Nuevo México hay un caso con una fotógrafa que dijo, no puedo ponerme. Entonces, resulta que los negocios de personas privadas, no estamos hablando aquí de corporaciones, estamos hablando de personas privadas que quieren poner su arte a disposición o no de cosas que tienen que ver con el servicio a su fe y de vivir su profesión en consonancia y en coherencia con su fe. Lo que ha sucedido es que en todos estos casos de los que hemos hablado, los dos casos de los pasteles, el caso de la fotógrafa, el caso de las flores, estas parejas homosexuales han conseguido alternativas inmediatas y fáciles. Es decir, nadie les ha negado el acceso a un bien, las flores, el pastel o las fotografías. Hay opciones, claro. Pero ellos han querido oprimir a estas personas que tienen un... y estableciendo juicios que en muchos casos han sido absolutamente demoledores en términos económicos y profesionales para estas personas. Sí, claro. Sí, la verdad es que aquí hay que hablar de la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Realmente han pasado de este esquema de... hay que ser tolerantes, no discriminar, ahora haces lo que yo te ordene, ¿verdad? Eso es al final de cuentas lo que están haciendo. Y como esto es una cuestión ideológica, la ponen por encima de cualquier cosa, incluso de la misma religión. Aquí lo que tenemos que hacer realmente es que el católico, el cristiano, tiene que salir a hablar abiertamente de lo que quiere y de lo que cree. Necesitamos retomar esos espacios que hemos perdido, sobre todo en la opinión pública, porque esto no fue accidental. Por ahí tengo un artículo de un crítico de cine judío que le vetaron la entrada ya después a cubrir los Óscares, porque se negó en alguna ocasión, cuando empezaba toda esta movilización, a ponerse un listoncito rosa, como era, que significaba un apoyo a la lucha contra el SIDA en las personas homosexuales, ¿no? Y él narra, documenta muy bien toda la estrategia. El artículo se llama ¿Por qué los gays tomaron Hollywood? ¿Sí? Y entonces se nos han ido metiendo en la cabeza a través de las novelas, a través de las películas. Si tú te pones a ver las películas y las novelas, todos los personajes que tiene de lobby gay, pues yo quise hacer el énfasis en distinguir en las personas que tienen atracción al mismo sexo y no la quieren vivir, que, por ejemplo, uno de ellos es Franco Zeffirelli, el productor, el gran productor italiano que además fue el que produjo la película de Jesús de Nazaret, él dice, soy homosexual pero no gay, la cual es una palabra ofensiva y obscena. Él distingue entre las personas que tienen este gusto, este impulso, esta atracción, y no la viven, incluso yo creo que ahí entrarían las personas que tienen este impulso, esta atracción, y viven su homosexualidad en la privacidad como todos vivimos la sexualidad nuestra, ¿no? Nadie se anda preocupando cómo vive la sexualidad su compadre o su vecino o su primo. Bueno, ni en el registro civil te preguntan, o sea, ¿qué tipo de relación sexual te va a llamar? O sea, ¿qué te importa, caramba, no? Es el que termino contestando si le hacen una pregunta de esas. Pero en este caso, y entonces estas personas viven su sexualidad en la intimidad como todos los seres humanos normales, ¿no? Entonces hay que regresar que esta crítica tan fuerte que estamos haciendo es sobre el lobby gay, que es un grupo muy pequeño, muy mal intencionado, y que tiene por atrás intereses económicos grandísimos, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, primero, yo digo que la ambición del hombre es tan grande en este momento que si el mundo volviera, se acabara y quedaran dos personas, repetimos la historia de Caín y Abel, caray, o sea, es increíble. Pero entonces esta gente que busca dinero y que busca poder es la que está buscando cómo manipular a la masa, ¿no? Cómo manejarla para que haga lo que él quiere que haga para que le vaya bien en sus negocios torcidos. Entonces, decimos, habíamos dicho que si te quitan a Dios la gran conciencia, pues que te vuelves más vulnerable, ¿no? Y si te quitan un referente tan importante como es la familia, que es tu núcleo de consuelo, de consejo más importante que tienes junto con la iglesia, pues ya te quedas a la deriva. Yo les digo, es como cómo cazan los jaguares o los leones en la selva, ¿verdad? Si ven una manada de búfalos, pues no son tontos, no se van encima de la manada porque los van a hacer pedazos. Pero entonces empiezan a gruñir de manera muy fuerte, muy agresiva, se asusta la manada y empieza a correr hacia un lado, y luego empieza a correr así, y luego voltean hacia el otro, y luego voltean hacia el otro. Y en una de esas vueltas algún búfalo se tropieza o algún búfalo se despiste y en lugar de dar vueltas sigue derecho. Y ya se quedó solo, se quedó sin Dios y sin familia. Entonces ahí en ese momento esa persona se vuelve víctima fácil de estos depredadores. Entonces, Magíster, cuéntenos un poco de su propio trabajo en este tema, de su propio apostolado, de su servicio a la sociedad y a la iglesia en este campo, porque me gustaría que la gente sepa de dónde vienen ustedes los que no lo conocen, porque es bastante conocido en su apostolado y en su servicio. Pero para quienes no lo conocen, porque me gustaría que eso sirviera de antesala a una pregunta que quiero hacerle después, que es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros pastores? Y después los laicos, nosotros de a pie, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy bien. Sí, fíjate, es una historia interesante. Yo digo que Dios me ha traído a mí empujones por la vida, ¿no? Porque yo me quiero ir para acá, para acá, me dice así. De repente me agarra el orejo y me dice, no, por acá, Juan. Fíjate que yo no sabía hablar en público, yo no escribía. De repente un día recibo una llamada y me invitan a participar en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo organizada por la ONU en el Cairo, en el 94, que es el año internacional de la familia. Yo conozco perfectamente ese evento. Sí, y entonces es un parteaguas en la historia de la ONU, ¿no? Y el mundo, porque ahí es donde empieza este ataque directo a la familia, aunque era el año internacional de la familia. Total que me resistí, pero terminamos aceptando a mi esposa y yo dijimos, bueno, pues vámonos, Karen, ¿no? Vamos a ver. Y, pues bueno, tuvimos providencialmente también la oportunidad, porque cuando hay un evento de Naciones Unidas, hay dos lugares, donde van las ONGs y donde van los representantes de los gobiernos y organismos internacionales. Entonces, ir a donde van las ONG no vale la pena, porque no tiene ninguna trascendencia. Ahí oírse hablar de todo, gente que está a favor de la pederastia y gente que está a favor de la vida, gente que está a favor del aborto. Ahí cada quien vaya a hacer su discurso y nadie te hace caso al final de cuentas. Donde hay que estar son los eventos de los organismos internacionales y los representantes de los países. Entonces, para eso se requería entrar como periodista y también por providencia apareció una persona que tenía una revista y nos da una carta a esa mano para entrar a la ONU y entramos a la ONU como periodistas. Conocer la ONU desde dentro, estar en la Asamblea General, platicar con los representantes de los países, entrar a las ruedas de prensa de los representantes, ir a la sala de prensa y tomar la documentación que se estaba publicando, nos dio una perspectiva completamente diferente. Y luego surge una serie de situaciones donde nos empiezan a invitar a debates. Y la responsabilidad que yo sentí en un debate era brutal porque dices, si yo pierdo el debate voy a lastimar a muchas almas. Yo creo que la gente que está pasiva o la gente que no está haciendo lo que podría hacer, que yo digo, los católicos estamos llenos de buenistas. Y al buenista lo defino como la persona que se siente bien, haciendo el bien, aunque no lo haga bien. Entonces, hay que dejar de ser buenistas, hay que ser exactamente en una actividad de estas, hay que buscar la excelencia. Si nos esforzamos por hacer bien nuestro trabajo en la empresa, hay que hacerlo muy bien cuando estamos haciendo una labor social o una labor religiosa. ¿Por qué? Porque si aprendemos a ver almas en lugar de personas, vamos a entender esta situación. No es cuestión de que te digan, bueno, pues mira, antes dije que estoy haciendo algo, ¿no? La mayor parte de la gente no hace nada. No sabes qué, mejor salte porque estás ocupando un lugar, ¿no? Y ese lugar lo puede ocupar otra persona que sí esté dispuesta a usar los talentos que Dios le dio. Si son cinco, cinco. Si son diez, diez. Si son tres, tres. Lo que cada quien pueda dar, pero que dé el esfuerzo completo de su capacidad, de sus talentos que tenga. Entonces, regresando a la parte esta de cómo nos fuimos metiendo, pues era el día que nos invitaban a un debate, era la siguiente semana, entonces pues era toda la semana llegar de trabajo a estudiar. El sábado, mis hijos, porque los debates se dan en domingo, papá no sabe, se desaparece el sábado, ¿no? Este, afortunadamente eran ocasionales los debates, pero nos metíamos muy a fondo y eso nos fue volviendo especialistas en, no expertos en temas conflictivos como es la homosexualidad, como es el aborto, la prostitución, el divorcio, todo este tipo de situaciones que están rompiendo con nuestra condición humana en la sociedad como la que hemos conocido siempre. Y entonces, este, pues el dominio de esta práctica del debate nos ayudó mucho porque empezamos a conocer mucha información que no está al alcance de la gente y ahora la estamos poniendo al alcance de las personas. Nos enseñó a cómo exponerla en público, cómo escribirla, este, que es otra cosa que sentimos que nos sale bien el escribir para que la gente lo pueda captar. Hay gente que de repente dice, oye, ¿eres abogado? No, yo soy mercadólogo, caray, pero este, lo que pasa es que me tengo que meter a estudiar las leyes y me apoyo en mis amigos abogados para que me aconsejen y eso lo traduzco en términos, en términos más humanos, más coloquiales. Entonces, este estudio de 1994 a la fecha me hizo ver este panorama. Nos sumábamos a cualquier ONG que quisiera, que estuviera luchando por la familia. Este, y bueno, llegó un momento que dijimos, es que nadie está viendo lo que nosotros vemos. Platicamos un grupo de amigos y entonces fue cuando decidimos formar esta organización, que es el Consejo Mexicano de la Familia, cuyo objetivo central es buscar, cambiar el entorno en el que viven las familias. Y hay muchas instituciones que trabajan ayudando a las familias a la parte interna, ¿no? Cómo educar a los hijos, cómo llevar a cabo bien el matrimonio, las relaciones conyugales, etc. Pero la parte del entorno, que es muy importante, porque si no cambiamos el entorno, la tenemos cuesta arriba. Claro, claro, la cultura nos va a comer. Nos va a comer. La cultura está a favor o está en contra. Hay gente que dice, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Y hay un ejemplo muy gráfico. Un día hablando del alcoholismo, el problema en México no son las drogas, como la gente ve. Es el alcohol. Tenemos en México 10 veces más adictos al alcohol que a todas las drogas juntas. Así de grave está el asunto. Y hay casi medio millón de niños, o sea, menores de edad, que ya son adictos al alcohol. Entonces, es un problemón tremendo que tenemos con el alcohol. Y terminando la conferencia, se acuerdan, papá y me dice, oye, fíjate que te felicito porque yo coincido contigo. Yo a mis hijos los he enseñado a beber, ya son jóvenes, tienen 18 y 20 años. No toman y cuando toman me avisan y voy por ellos. O les doy para que se vengan en taxi, pero no manejan cuando toman. Y yo le decía, oye, pues te felicito porque se me hace muy bueno lo que haces. Pero, ojo, que eso no es suficiente. Me dice, ¿qué más quieres que hagas? Soy un buen padre. Le digo, no, yo no dije que fueras mal padre. Estoy diciendo que no es suficiente. Mira, le digo, te voy a poner un ejemplo que es muy dramático. Me va a dar mucha tristeza un día hablarte a las 2 de la mañana para decirte que tus hijos responsables y prudentes venían de la fiesta sin haber tomado una sola gota de alcohol. Pero vino un desgraciado borracho a 100 kilómetros por hora, se pasó un alto y te los acaba de matar a los dos. Ahora dime de qué te sirvió educar a tus hijos también. Tienes que trabajar dentro de casa y fuera de casa. Porque si no el entorno no se va a meter en tu casa, te va a transformar tu familia. O le va a tener, le va a poner cuesta arriba a tus hijos el poder vivir esas virtudes y esos valores que tú le has inculcado en la casa y en la iglesia y en la escuela. Entonces, esa es la gran amenaza que vemos. O sea, nos va a cambiar la forma de ver las cosas y los estamos dejando avanzar simplemente porque no estamos actuando. Y en el campo específico de la presión del lobby gay, en los 3 minutos que nos quedan, Magister, ¿qué cosa nos recomienda usted? ¿Qué cosa es lo que suele decir cuando alienta a las personas en sus conferencias, en sus contactos a través de redes sociales? ¿Qué es lo que cree que cada uno de nosotros puede hacer para estar involucrados y para detener este proceso cultural que quiere pasarnos por encima? De acuerdo. La primera recomendación les digo es que cada quien haga lo que quiera. Lo único que no se vale es no hacer nada. Esa es la premisa primera. Cada quien tiene que hacer algo. No se vale hacer nada. Ese es un punto importante. La otra es muy importante leer, documentarse, buscar fuentes de información porque la ignorancia nos trastorna la vida. Me he encontrado con senadores de la república, católicos, hombres de familia, que dicen, está bien, yo voy a votar a favor de esta ley. Y digo, ya sabes las consecuencias que tiene. Pues, ¿cuáles? Y les empiezas a explicar y la gente empieza a decir, ah, caray, yo no sabía esto. No sabía que no había estudios cuando quitaron la homosexualidad, catálogo de trastornos mentales, que el principal promotor de esta iniciativa para quitar la homosexualidad, catálogo de trastornos mentales, 30 años después, dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Le he dado terapia a un grupo de hombres homosexuales y de mujeres homosexuales y el 60 y tantos por ciento de los varones han dejado la homosexualidad e incluso algunos de ellos ya se han casado. Y en el caso de las mujeres, un 40 y tantos por ciento ha hecho lo mismo. Entonces, dices, no es posible que nos estén vendiendo exactamente todo lo contrario cuando la ciencia y la razón están de nuestro lado. Entonces, hay que estudiar, hay que leer. Nosotros lo que estamos queriendo, ahorita todavía nuestra página no tiene el contenido fuerte porque lo queremos sacar a la luz a raíz de cuando la ley entra a debate en septiembre. Ya no queremos develar las armas completamente, pero hay un buen sustento, hay muchos argumentos que nos dan la razón de las leyes internacionales, de la ciencia. Por ejemplo, el doctor Francis Collins, que fue el que dirigió el proyecto El Genoma Humano, un hombre muy reconocido a nivel mundial, dice, no existe un gen gay. O sea, nadie nace predeterminado a una conducta sexual que no sea la heterosexual. Entonces, es muy importante esta afirmación científica de un hombre de ese calibre porque lo que nos damos cuenta entonces es que lo que está ocurriendo es que hay un proceso aprendido. Inconsciente, ¿verdad? Porque la gente no es que diga, pues me voy a preparar para ser gay. No. O sea, es un aprendizaje inconsciente, pero es un aprendizaje y si se aprendió, se puede desaprender con la ayuda adecuada. Entonces, ese tipo de afirmaciones son muy importantes y la gente debe de conocerlas para poderlas defender. No importa si lo que la gente, otras personas te digan es, mira, si tú quieres seguir viviendo así, también te respeto, no hay problema. O sea, yo creo que todos tenemos amigos o parientes que tienen atracción al mismo sexo. El problema es cuando vienes y me quieres imponer tu forma de vida en mi casa, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que lanzar una batalla muy importante. Lo vuelvo a comprometer para un programa más, Magister, para poder hablar de estos temas que son tan importantes y formar a nuestros televidentes y radioescuchas de EWTN y Radio Católica Mundial. Este ha sido este Cara a Cara. Les agradecemos por haber estado con nosotros. No dejes de escribirnos a caraacara.com y sigan ustedes con la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta pronto. Gracias.